¿De dónde? Ah, desde el principio de... En toda Leyoa. En toda Leyoa. O sea, ¿hay visto alguna también en la zona de Mendividien? ¿Se ha hecho alguna escultura? O sea, hay una ruta de esculturas por Leyoa. ¿Y hay alguna... la información donde está? En la web. En la comunicación, yo creo que en internet. En internet.